¿Considera usted implicados en caso Odebrecht serán absueltos o condenados por corrupción? ¡Qué fuerte! ¿Considera usted implicados en caso Odebrecht serán absueltos o condenados por corrupción? Ahí está la pregunta y el teléfono, el WhatsApp 829-451-3381. Bien, pues fíjate, en el primer tema, en el tema que tenemos a inicio de este día, fiscales piden condenar a 5 y 10 años de prisión a los 6 implicados en caso Odebrecht. El Ministerio Público pidió esta tarde a los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenar a los 6 implicados en el caso Odebrecht de 5 a 10 años de prisión. En su dictamen, el acusador pidió sentenciar a Ángel Rondón a 10 años de prisión, Víctor Díaz Rúa a 10 años de prisión, Conrado Pitaluga, 7 años de prisión, André Bautista a 5 años de prisión, Tommy Galán, 5 años de prisión, y Roberto Rodríguez a 5 de prisión. Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA y que encabeza Wilson Camacho, también pidió al tribunal presidido por Giselle Méndez e integrado por Tania Yunel y Giselle Naranjo el decomiso de los bienes millonarios a cada uno de los imputados al momento de emitir la condena. Vamos a ver, Carolina. Bueno, a propósito de las declaraciones que emitía el presidente Luis Abinader en el día de ayer o antes de ayer, sobre lo necesario que se hace y que espera que sea aprobada la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque ¿qué ganamos nosotros con que un Díaz Rúa, un Tommy Galán o este señor Ángel Rondón le dicten 5 o 10 años de prisión? Ponga usted 10. Y que luego apele y que esto y que haga 5, que haga los 10 completos y que se vaya para su casa con todos los millones del mundo por el comportamiento que tuvo en los gobiernos en que se hicieron los acuerdos con la empresa Odebrecht y que el señor Ángel Rondón, a través de la malversación o el aumento o el chantaje que se dio en estos procesos de contratos con Odebrecht y sencillamente, por poner un caso donde él participó y es uno de los principales acusados, podríamos decir, que se vaya para su casa con los bolsillos llenos. Me parece que esta condena no es justa para el pueblo dominicano. También veíamos declaraciones de la embajada, del embajador acá y de los Estados Unidos donde habla del clima de corrupción que entienden ellos, que se da en la República Dominicana y que no permite que haya una sana, o que se dé unas sanas negociaciones en lo que tiene que ver con la inversión extranjera. Inmediatamente vimos a Paliza referir que esto se daba en los gobiernos anteriores y me parece que en decirlo y no especificar en el caso de los Estados Unidos de que de alguna forma en la República Dominicana sí se está combatiendo la corrupción no es justo tampoco. Veamos declaraciones hace unos días de que el Ministerio Público ha recaudado millones y millones de pesos en incautaciones, en bienes, inmobiliarios y demás. Pero indiscutiblemente, amigos televidentes, pueblo dominicano, nosotros necesitamos que más que una pena a los corruptos, a los que se llevan el dinero del pueblo, a los que sobornan para que puedan ser aprobadas obras en lo que ellos le van a beneficiar para luego aumentar el valor de esa obra porque tienen que sacar ese dinero porque para sobornar hay que sacar, hay que dar. Y ese dinero que se da se le aumenta a ese proyecto, a esa obra. Se sobrevalúa. Esto es lo malo del soborno porque el dinero no se da de las hojas. Ellos dan el dinero pero deben de sacarlo. Entonces, no ganamos nada con que le den cinco años o diez a un ángel rondón y a todo lo que en este momento también están siendo sometidos a la justicia en la República Dominicana con los casos Coral, con el caso Pulpo. Gente que exhibe riquezas de millones y millones de pesos, señores, pero hay que recordar. Yo voy a obviar más el aspecto de los cinco o diez años. Yo quiero enfocar lo que tiene que ver con la incautación de los bienes y de miles de millones que tienen muchos funcionarios. Señores, pero hay que recordar y hay que ver en las declaraciones de bienes como aquí funcionarios pero muchos, no uno ni dos ni gente que tiene una herencia familiar de años, de décadas, no gente que sabemos que vienen de la nada, que exhibían o presentaban riquezas de miles de millones de pesos. Pero yo recuerdo uno que dijo que él logró amasar esas fortunas a través de las ventas de recarga que creó una compañía presentaba miles de millones, Francis, en su declaración. El mismo procurador, ese hombre tiene dinero que para la edad que él tiene, para sus años de vida, para el ejercicio profesional que ha realizado en nuestro país, o sea, no compagina para lograr acaudalar 300 millones. 300, ajá, yo en 200 y pico pero 300, yo más o menos 254 es lo que veía, pero uno u otro es demasiado dinero para hablar de un hombre que es relativamente joven que a nivel profesional no se le conoce un historial de que descubrió un producto de que no estaba en el mercado, que fue un impacto, algo innovador, de que tiene una vida profesional exitosa por poner un ejemplo. Otro es tanto, el señor Camacho que en un momento determinado dijo que tenía 3 mil millones de pesos y que luego dijo que no, que se retrató, que no tenía ni para pagar una tarjeta de crédito que la tenía, que no podía pagarla, dijo por ahí en un momento. Eso no es fácil. Entonces, ver este tipo de cosas y ver que el Ministerio Público de alguna forma no cuenta con las condiciones legales y sería en este aspecto, Francis, que me gustaría abundar, o qué mecanismo podrían utilizar sin que al momento esté aprobada la ley tan deseada que es la de la extinción o quitarle los bienes a los corruptos, a los que hacen cosas ilegales y que por medio de estos comportamientos irregulares, evasión de impuestos, corrupción, narcotráfico, puedan quitársele para que ese dinero pueda ser invertido en aspectos sociales importantísimos que tenemos nosotros, precariedades en el país. Entonces, no es válido desde el punto de vista particular que se le dé cinco o diez años a estos caballeros si no se les quita todo el dinero que han logrado sobornando y corrompiendo a nuestro país y sobrevaluando. Que se vayan para su casa pero sin nada. Es más, que no le den años, que no le canten años, pero que le quiten todo, que lo dejen desde cero sin nada en el bolsillo. No es fácil, Carolina. Mira, hay que recordarle a la población que ya para el año 2016-17 a donde operaba Jan Alán y ya en el 2012 se estaba destapando el caso de Odebrecht o Lava Jato en Brasil. Se hicieron unos acuerdos aquí en el país posterior a las requisas y apresamiento en la que se le daba a Odebrecht una especie de salvoconducto o arreglo donde ellos estarían dando todas las informaciones requeridas para el país poder llevar a cabo ese proceso o ese juicio. Finalmente, o manipularon porque no son todo lo que están ni son todo lo que son lo que están siendo juzgados. A partir de ahí empieza mi frustración y mi falta de fe en este tipo de proceso que desde entonces sabemos fue manipulado por el propio Jan Alán por indicación de las altas dirigencias del país. En ese momento gobernando Danilo Medina y si le puedo recordar Danilo Medina fue un presidente que alcanzó el poder al momento en que el PLD y Leónel Fernández apoyados en la retórica de darle paso a otros dentro del PLD y ese otro era evidentemente que Danilo porque Leónel no optó por la reelección ni optó por la transformación de la constitución. Estoy haciendo un breve simplemente para llevar y recordar que Danilo Medina no poseía en ese momento más que un activista que vemos ahí en esas imágenes que era Joao Santana que fue pedido en el 2015 aquí en República Dominicana pero ya estaba aquí en el país desde 2012 porque cuando Danilo Medina era candidato hizo aquella visita junto a José Ramón Peralta la pueden buscar y me gustaría que el máster nos lo busque en algún momento porque lo voy a mencionar más adelante y quien lo recibe en un parqueo que está en la foto yo le he presentado es Joao Santana el brazo importante o el ejecutor del creador de presidente en América Latina a través de los fondos de Odebrecht Odebrecht captaba lo que eran más potables lo que estaban vía de ser presidente y cuando eran presidente entonces Joao Santana le hacía toda la campaña esta que nosotros conocemos que a cada momento te van dando referencia a las redes sociales las bocinas aquí se pagaba miles de millones mensuales y de la y del ministerio de educación le daban 150 un millón que si yo cuántos mil pesos a Joao Santana señores que estaba en el palacio salió preso desde el palacio del lado de Danilo Medina ¿por qué? porque Joao Santana todavía el hijo estaba aquí cuando estaban en la campaña última donde perdió pero Yanalai no vio nada de eso ¿pero qué resulta? que si le sigo diciendo es para que entiendan que no están todos juzgados lo que son y es por lo que hemos perdido ha perdido credibilidad el caso de Brecht para mí porque ellos armaron un mamotreto buscaron de cada de cada sector político que le adversaba en ese momento y utilizaron el caso de Brecht que se le explotó en sus manos porque tenían el principal pecado que es Punta Catalina que ni ha tenido ni tenemos la capacidad para operar parece ser porque ya el gobierno ha anunciado que lo operará una empresa privada aunque siga siendo del Estado pero esa planta Punta Catalina que debió de terminarse en no más de un millón de mil cuarenta millones de dólares anda por los cinco mil en ese jueguito en ese jueguito y vamos a estar detrás de Tommy Galán que era senador que no era administrativo que no tenía nada de administración que puede responder a intereses de la nación las obras que hacía Odebrecht y levantar la mano en el Congreso para darle paso más de cuarenta nombres poseía aquel momento había un listado el listado de Odebrecht y que fue lo que la República Dominicana decidió hacer una negociación supuesta de Jean Alain la presentó para no perseguir a la compañía pero la compañía estaría dando primero declarándose culpable aquí dándole una condena y suspendiéndola y el archivo si daban esos datos de eso nadie sabe pero recuerda Francis que en esos acuerdos que hizo el Ministerio Público con Odebrecht había un dinero que había que pagarle como por daños y perjuicios algo así supuestamente a la compañía eso nosotros perdimos eran 92 millones 92 millones era el duplo esas cosas como esta señor es que recordar solo este caso de Odebrecht y la gestión del procurador Jean Alain o sea lo incapaz que fue por decirlo bonito verdad lo incapaz ineficiente que fue en su gestión como procurador señores pero Carolina es que lo mucho él no fue que llevó el proceso de Odebrecht hasta el punto que hoy está siendo concluyendo en la primera etapa y el propio que lo llevó está preso que deviene de lo que es el árbol de la fruta del árbol envenenado todo lo que venga de ahí es nulo y cuando aquella vez se enfrentó a Miriam Germán es que Miriam como jueza jueza de lo penal y teniendo a mano el mamotreto porque ello hay un proceso hay un proceso pero era un proceso que no se quería dilucidar era un proceso que no se quería llevar por la vía correcta porque lo implicaba a él a todos los que estaban en el gobierno usted está loco cuando las principales obras se hicieron en esos periodos y hay que decir que no solo fue el caso de Punta Catalina que es la obra insignia del presidente Medina de él y que hemos visto que realmente ha sido un desastre en muchos aspectos de los dos reactores que llegaron mira la sobrevaluación se quemó uno supuestamente pero para mí ellos aceptaron como era un negocio turbio un negocio de trampa para el país y de ellos ganarse los cuartos no dudo que ese reactor ellos lo pagaran sabiendo que no funcionaba que estaba quemado y que lo guardaron luego comprar otro mira Francis soborno sobrevaluación una cantidad importante de funcionarios ligados a esta obra insignia del presidente Medina lo poco factible que se entendía o que se entiende que es porque tenemos que en los países este método o mecanismo de generación de energía se está dejando atrás se está dejando de lado por la contaminación ambiental hay que ver todas las cenizas y residuos que hay en esta zona señora nosotros vimos unas imágenes impactantes otra de las cosas ya está produciendo ustedes recuerdan si ustedes recuerdan que cada vez que se iba a encender la bendita planta algo pasaba o sea todo esto que se dio alrededor de este proyecto insignia del expresidente usted dice que no estaba bien la iniciativa el proceso de licitación el proceso de construcción el precio o sea todo todo desde un principio lo que tiene que ver con Punta Catalina estuvo dañado estuvo viciado y el presidente Medina lo sabía porque no puede hacer que como su hermana dijo en un momento era el hombre más informado de este país no tuviera conocimiento de lo que pasaba en eso él mismo fue que lo defendió Carolina a capa y espada y te voy a decir una cosa Joao Santana el hacedor de presidentes el hacedor de presidente era la palabra que estaba buscando que salga de tu casa preso y tú con tu cara muy limpia seguir en el país promoviendo una reforma a la constitución promoviendo una reelección estaba loco estaba loco la única palabra que hay que decir para el comportamiento final Francis de Danilo Medina que estaba loco perdió la noción de las cosas porque esos datos que él recibía lo primero que hizo Joao Santana fue crear la campañita de descrédito contra Lionel que era el candidato a vencer internamente hasta el punto que se trajo a Quirino se le buscaron mil formas para destruir moralmente que hoy se está revirtiendo en contra de los que le han causado lo que intentaron hacer ese daño pero fíjate algo el fiscal que inició las pesquisas de Odebrecht porque ya no podían seguirlo tapando fue un momento Carolina y Pueblo que la República Dominicana estaba tan implicada porque el hacedor de presidente con su señora aquí su hijo aquí ganando cuarto del gobierno dominicano para hacer maldades y para encubrir eso que se estaba supuestamente destapando Joao Santana está preso y le da una carta al presidente pública pidiéndole excusa que se tiene que ir a cumplir condena en Brasil y sale del palacio y quedó su hijo y ellos se conectaban por teleconferencia diariamente eso quiere decir que si tú no reaccionas y te desprendes de esa gente y sigue con esa gente que tú eres una tú eres un hombre de mente perversa y descalificado totalmente para la vida pública nacional es lo que vimos en los siguientes en el siguiente comportamiento o en los siguientes comportamientos en torno a la figura del expresidente Medina señores nosotros solamente debemos de recordar y hay gente que dice que no le gusta que no se puede hablar del pasado que el pasado quedó ajá pero el resultado que tenemos hoy de toda esta corrupción de toda esta gente que está siendo sometida a la justicia es porque hubo un comportamiento malvado bellaco en contra de este país señores no fue cualquier cosa lo que se estaba dando en la república dominicana ni en la más alta imaginación o la más gran imaginación que pudiéramos nosotros tener que siempre nos han interesado estos temas en lo que tiene que ver con el debate con la persecución a la corrupción pensamos el nivel en que se estaba dando la corrupción en la república dominicana Carolina que hay que decirle y recordarle a la población que ese Joao Santana esa señora usaba unas mochilas unas mochilas muy bonitas en las cuales cabían 500 mil dólares justo desde república dominicana la oficinita que buscaron aquí cerca del palacio se preparaban de a 500 mil dólares y de aquí iban a Ecuador iban a a donde están presos los presidentes y las vicepresidentas y los senadores sí a funcionarios de alto nivel funcionarios de alto nivel y le quitaron sus bienes aquí involucraron al presidente del PRM en aquel momento porque había que debilitar al PRM que hoy es gobierno ¿lo recuerdan? ¿eh? porque el PRM Feli Bautista como Andrés Bautista implicaron a Chubasque hoy ministro de interior y policía que fue senador por Nagua implicaron a Temito Clementaz a todo el que ellos quisieron extorsionar y tuvieron que la justicia lo vomitó parece porque era una ingesta era una ingesta envenenada que hoy Chú disfruta de su libertad y nadie puede juzgarlo ni perseguirlo por eso porque fue una trama para debilitar a un partido que se veía ser el partido a vencer y de hecho lo demostró porque hoy son gobierno pero también está Tommy Galán que no se ajustaba a la línea de Danilo y todo el que se ajustó a la línea de Danilo está fuera de lo que era interno porque Temo hasta presidente interino es del PLD Temo no solo se ajustó amenazó amenazó desde la victoria o desde Najaya es una irresponsabilidad de él porque ya de por qué está implicado yo lo hago y desato y él dijo no porque ese dinero fue para el partido hizo una alocución en ese sentido es lo mismo que le pasa a Díaz Rúa que era el gerente financiero del partido que no lo manejó para él esos recursos pero bien estos comportamientos que nosotros vimos en la gestión pasada y este comportamiento que nosotros vimos del ex procurador señores yo me preguntaba yo decía pero y por qué es que no hacen nada por qué es que no es posible crear ustedes recuerdan el aparataje que se hizo que luego quedó en nada porque veíamos vimos que ese alistado de los supuestos cantidad de acusados eran 39 y en principio ellos llevaron 17 o 27 o 20 y pico una así más o menos eso es lo que andaba la lista y es lo que yo digo tú ves cuando tú comes algo que el estómago el cuerpo lo rechaza tú entonces parece ser que lo expulsó la misma justicia expulsó a los que no estaban porque era un mamotreto que hoy se han quedado con estos 7 y que el tema de hoy ciertamente aunque yo me salí drásticamente porque hago una crítica al proceso y le hago un juicio al juicio hoy estamos con estos pero son más total y lo que realmente se beneficiaron son más y están fuera y no se le puede perseguir y temo debió de estar devuelta al proceso para que se pusiera en órbita y hoy se le piden 5 a 10 años entre estos implicados pero es lo que yo digo Carolina no me conformo con los 5 o 10 años de esto cuando hay una lista y nosotros reconocemos que de aquí operaba de República Dominicana cuando se destapó en Brasil operaba la oficina de soborno de Odebrecht para América Latina y el hombre estaba al lado de Danilo y nada pasa aquí cuando hablamos de la cantidad de funcionarios involucrados solamente hemos enfocado a Punta Catalina pero la cantidad de carreteras que construyó esta empresa maligna en nuestro país sobrevaluada o sea no fueron una ni dos y hay muchos funcionarios es claro el soborno pasamos años mueren gente en luchas callejeras en reclamos después que se da el primer paso de consensual la obra y si la obra está en mil millones que termina siempre en República Dominicana en todos los gobiernos eso es la sobrevaluación porque ese dinero del soborno hay que sacarlo entonces esto señores esto debe de llamarnos a nosotros a los dominicanos a una profunda reflexión en lo que tiene que ver con el comportamiento de la justicia con la que teníamos porque yo pienso que nosotros no podemos olvidar nuestro pasado y mucho menos cuando se trata de cosas tan malvadas que han ido en perjuicio de nuestra población de nuestros jóvenes de nuestro sistema de salud de nuestra seguridad de garantías de viviendas dignas señores de educación o sea como yo voy a olvidar esto como lo voy a hacer entonces Francis esto no debe de llevar a nosotros a una reflexión de un sistema de justicia totalmente fallido que nosotros teníamos pero ojo ojo amigos televidentes estar muy vigilantes y muy pendientes al comportamiento de este ministerio público que se entiende que es independiente y que está haciendo un buen trabajo en la medida de lo posible y del comportamiento que va a tener el ministerio público porque nosotros somos de lo que creemos yo creo en la gestión de Miriam Germán pero entonces en la medida en que pasan los años en la medida en que pasa el gobierno de Luis Abinader es que nosotros vamos a confirmar y a engrandecer más esa confianza en la mano de Miriam y todo el equipo que está trabajando esos temas de corrupción de que el que intente de que el que intente en el gobierno de Luis Abinader y del PRM hacer lo mismo que hicieron estos bellacos que crearon una estructura mafiosa que crearon una estructura mafiosa para acabar y beneficiarse de los recursos de nuestro país sin importarles nada que se intentan hacer esto los PRM así mismos sean llevados al paredón de la justicia que sean sancionados pero que se les quite todo el dinero y en los próximos años y en el gobierno de Luis Abinader nosotros debemos de tener esa garantía yo estoy de acuerdo contigo y te voy a decir una cosa yo creo que estamos dando el paso como país porque que como sociedad que en ocasiones nos comportamos de doble moral porque criticamos la corrupción pero nos gusta a los dominicanos tener a alguien que nos ayude con algún tipo de permiso de alguna situación o lograr algunos beneficios es el desprendimiento de todo eso material por la institucionalidad y que el político que ose ir al estado con el propósito de resolver un problema económico suyo personal y familiar se ha castigado drásticamente y se ha proscrito de que no pueda estar en ninguna posición porque otra cosa ojo Carolina a todo esto uno se pregunta los casos que en una entidad pública se han dado se han sacado a esos compañeros del partido y se han llevado a otro lugar donde no son visibles pero siguen en el estado tú te fijas es decir que eso no se puede el que comete falta en el estado debe ser limitado a ir a otra función por mínima que sea por mínima que sea entonces a lo que hoy nos ocupa y la preocupación o la pregunta que ha dicho que ha dado la producción hoy me salí porque quise recordar cuál fue el proceso desde el inicio 2012 cuando Danilo fue a Brasil a quien visitó fue a Dilma y tuvo una visita del lobista que estaba condenado en aquel momento aunque ya hoy está suelto el expresidente Lula pero también la visita que hiciera como jefe de estado que para mí fue el gran error de Danilo y cayó en la trampa a Odebrecht a Brasil y se vio con Marcelo Odebrecht y quien lo acompañó a todas esas visitas aparte de José Ramón Peralta que no se sabe dónde está fue Joao Santana que posteriormente cuando se destapa en Brasil el problema de Lava Hatton y Odebrecht y que ya Marcelo estaba detenido aquí se trae las oficinas de soborno de Odebrecht porque aquí tenían garantías así mismo lo dijo porque fue que vinieron ¿lo recuerda Carolina? Claro Entonces señores hacernos los tontos como ciudadanos claro que hay que pedir condena para todo el que estuvo implicado pero que sea justo y real no lo que se armó aquí en principio para traer todo el litoral que estaba en contra de la reelección y de Danilo para someterlo y tenerle que pedir cacao y cuando él lo decidiera el propio Jan Alay debilitarlo y sacarlo la justicia lo expulsó como yo digo a todo ello y quedaron estos siete Que sean condenados Francis pero que se le quite el dinero robado el dinero de cualquiera de las condenas que suban ahora de la malversación de todas estas obras cualquiera cualquiera perdón cualquiera se va para su casa con 100 millones de pesos 200 millones por 5 años los muchachos se ríen aquí yo le cojo en términos si tuviera una mente perversa yo le cogiera a los 5 o los 10 años pero lo que quiero decir a mi que son don son dones y luego ingresan a la política nuevamente y continúan haciendo sus diabluras que siguen apoyando sus partidos claro y los llevan a la reestructuración que busca el PLD esos cuartos van a estar ahí entonces cuando eso se da en este país y no corregimos esas debilidades que fueron las que Miriam Germán le advirtió al ministerio público de entonces con ese proyecto de demanda de Odebrecht le hacía referencia a la falta de logicidad de todo ese proceso y por eso entraron en pugna y le costó moralmente y el puesto a la propia Miriam en un consejo nacional de la magistratura que se utilizó para bellaquería y maldades son dos descarados son unos perversos Danilo y el Jan Alain bueno señores